Cali sigue brillando como epicentro de eventos internacionales, consolidándose como la capital deportiva de Colombia y de América. En la semana del 8 de noviembre, la ciudad acoge tres importantes competiciones que reúnen a miles de atletas y espectadores. El torneo WTA 125 Cali es donde debes estar. Avanza con sus semifinales en el Club Campestre, mientras que los FISO América Games 2024 reúne a más de 1.200 deportistas universitarios del continente y se desarrolla en el Coliseo Evangelista Mora. Además, Cali actúa como subsede de los Juegos Nacionales Juveniles E.G. Cafetero, albergando disciplinas como béisbol, softball y ciclismo. Cali ratificando que es capital deportiva de Colombia y capital deportiva de América, acoge esta semana tres grandes eventos. La tercera edición de los Juegos FISO, que son los Juegos Universitarios Latinoamericanos. 17 países, más de 1.200 atletas por 10 días nos están acompañando aquí en nuestra ciudad. Estamos en pleno Cali Open, donde tuvimos a la primera raqueta nacional María Camila Osorio, que lastimosamente cayó ayer. Pero el sábado, desde las 10 de la mañana, vamos a tener las finales, así que invitadísimos a estar atentos al Club Campestre. Y también somos, desde mañana, subsede de los Juegos Nacionales y Paranacionales Juveniles. Aquí, en el Diamante de Béisbol, al lado en el Diamante del Softball y en el velódromo Alcides Nieto Patiño, los mejores representantes de todo el país van a estar disputando esta gran competencia. ¡Gracias!